Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, según este estudio, en la segunda quincena de marzo, la economía española se hundió un 34%. ¿Coincide usted con este dato? Sí, de hecho, si vemos la caída del PIB del primer trimestre, equivale más o menos a un 33-35% en esas dos semanas de caída, lo cual, además, es interesante, porque no es solamente la caída de la actividad en general, sino de todos los sectores. Ha habido una caída mínima de entre el 20% y el 30% para prácticamente todos los sectores, o sea que no es una cuestión, digamos, pequeña cuando se habla de que el cierre forzoso de la economía va a ser, como decía una ministra, como unas vacaciones. Ha sido un absoluto desastre. Sí, sobre todo que se lo digan, que son unas vacaciones al sector de la hostelería, del comercio y del transporte, cuya caída es del 70%, nada menos. Sí, y ahora saldrán los datos del segundo trimestre. Claro, pensemos que esas cifras de las que estamos hablando son solamente dos semanas en marzo. Tenemos que ver las cifras de abril, y las cifras de abril van a ser absolutamente demoledoras, porque además, incluso si consideramos que, por supuesto, lo va a haber cuando se tiene una caída de tal calibre en marzo y después en abril, por supuesto que en mayo y en junio se genera un rebote que parece importante. Pero incluso si consideramos el rebote de mayo y de junio, la caída total del trimestre puede ser alrededor del 20%. El propio Banco de España, que es el que nos traslada a este estudio de la Universidad de Oxford, nos viene a decir que si las medidas de confinamiento hubieran sido más leves o de parálisis económico menos estrictas, la economía hubiera caído menos. Y pone el ejemplo de Alemania, que ha caído un 13%. No solamente Alemania, Holanda, Austria, Suiza, Luxemburgo, Irlanda... Nuestro gobierno tiende a decir, cuando le interesa, esa famosa frase de que crecemos más que la media de la Unión Europea. Pues que mire a la media de la Unión Europea. La media de la Unión Europea, países mucho más cercanos a Italia, países con un impacto del turismo, como por ejemplo Grecia, o como por ejemplo Portugal, tan importante como el de España, pues no van a caer ni han caído tanto como España. ¿Y de qué manera hubiera sido posible combinar la economía con la salud? Es decir, controlar la pandemia y tomar las medidas adecuadas, pero paralizando menos la economía, ¿qué medidas hubieran tenido que tomar para conseguirlo? Hombre, el gobierno lo que tenía que haber hecho era, primero, no negar el riesgo y dar protocolos y equipamiento a los ciudadanos y a las empresas para que pudiesen prepararse para la pandemia. Es decir, tendría que haber habido mascarillas, mensajes claros de confinamiento, muy específico para unos sectores de mayor riesgo, de todo lo que es distanciamiento social, etc. Básicamente lo que tenía que haber hecho el gobierno era tomar el teléfono, ni siquiera tomar el teléfono, copiar lo que se estaba haciendo desde hacía ya más de un mes en Corea del Sur, Singapur, Taiwán, etc. O lo que hizo Austria o Suiza ante el brote en Italia, que son países que están mucho, repito, mucho más cerca de Italia que recordemos en aquel momento se consideraba que iba a ser la economía más afectada por esta pandemia. Aquí tenemos dos pandemias, una la sanitaria y la otra el socialismo. ¿Qué le parece la iniciativa que ha tomado el sector empresarial a través de la COE para empezar a trabajar ya por la recuperación de la economía, conscientes de que el gobierno no está haciendo nada útil? Claramente positivo. No puede ser nada más que positivo. El hecho de que las empresas hablen sobre la recuperación, primero, da una señal de confianza muy importante y estamos muy faltos de esa confianza en el extranjero. El segundo factor que yo creo que es muy importante es que en algún momento el gobierno va a tener que escuchar a los que crean empleo y a los que invierten. Y lo que están diciendo es absoluto. Son cosas que ni siquiera se tendría que hacer una reunión o un gran evento para decirlas. Parece sorprendente que en un país serio se tenga que reunir los empresarios a pedir seguridad jurídica, seguridad inversora, consenso, moderación y un marco fiscal y administrativo facilitador. Es que no debería, no tendría por qué existir esa cumbre, desafortunadamente se ha tenido que dar, pero sobre todo yo creo que los mensajes son muy, muy positivos y nos están dando un nivel de confianza, sobre todo hacia afuera, bastante importante y lo necesitábamos. Hoy, don Daniel, hablan de usted en un periódico. La Razón, en su portala, titula lo siguiente. La patronal marca la línea de un PP sin gurú económico. Y en la información señala que hubo un tiempo en el que el PP contaba con expertos asesores en economía, como usted, ahí le citan, citan también a Alberto Nadal, que eran tiempos, según dicen, cuando el PP marcaba la línea empresarial. Y dicen que ahora el PP parece huérfano de esos asesores y que los empresarios son los que marcan el paso con vida propia. ¿Está usted de acuerdo con eso que publica La Razón? Hombre, claramente no. Primero porque qué ridiculez pensar que un partido político, sea el que sea, marca el paso de todos los empresarios, ni siquiera de los empresarios o de algunos empresarios. Los empresarios lo que están es para invertir y para crear empleo. Y los partidos políticos están para facilitar y para darles mecanismos y para darles una serie de, bueno, pues una serie de facilidades administrativas para que se lleve a cabo su actividad. La idea esa de que un partido tiene que decidir lo que piensan los empresarios es una sandez, con todos mis respetos. Por otro lado, las personas que cita, incluido yo, estamos todos ahí. Bueno, le puedo hacer entonces una pregunta indiscreta, ¿no? ¿Sigue siendo asesor del Partido Popular? ¿Sigue siendo gurú económico del PP? Claro, claro, claro. No, pero es que la idea es que yo creo que a veces vivimos en un mundo en el que la gente tiene una visión por la cual piensa que una persona, si no está todo el día sentado en el Congreso, no participa de la vida política. Tendríamos que empezar, la persona que ha escrito ese artículo debería empezar a darse un paseo por esos países que consideramos líderes, Alemania, Luxemburgo, Irlanda, Reino Unido, Estados Unidos, donde las personas, desde nuestra capacidad y desde nuestro trabajo y desde nuestra independencia, asesoramos y apoyamos, que para eso se llama sociedad civil. Y los empresarios no necesitan gurús. Los empresarios están ahora mismo luchando para sacar a España de la ruina y están haciéndolo invirtiendo, sobreviviendo e intentando mantener el empleo. Los empresarios no necesitan que yo les diga nada. Lo que necesito yo, como cualquiera, y por eso lo hago constantemente, es precisamente aprender y hablar con ellos para, en lo que se pueda, por supuesto, facilitar su labor y la de los autónomos, las pequeñas y medianas empresas, las familias y los ciudadanos. Bueno, don Daniel, usted sabe perfectamente que en este país no es tan habitual que un político entregue su acta de diputado pensando que va a ser más útil en otro lugar. Estamos demasiado acostumbrados a políticos que dependen de ese acta para poder seguir viviendo. Con lo cual, quizá haya gente que no pueda entender esa postura, ¿no? Probablemente, no lo sé. Desde luego, a mí me gustaría que mirasen a esos países que consideramos todos líderes y que viesen la inmensa cantidad de gente de la sociedad civil que participa, asesora, ayuda, conforma los equipos económicos de los partidos, desde su independencia, desde su crítica también, para lo que se considere, porque no son sectas y los empresarios no necesitan gurús ni de un partido ni de otro. Los empresarios lo que necesitan es que se les dé un marco estable, sencillo y facilitador para poder crear mucho más empleo y muchísima más inversión. Así debería ser. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias. Muy buenas noches. Hasta luego. Muy buenas noches.